¡Suscríbete! 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 a la ruta, digamos, y por otra banda, mucho menos en competición, tener equipos con los que has debatado y eso. Y lo hemos empezado súper bien, es una experiencia brutal, porque vas a ir al motor, vas a ir al cos, vas a ir al coco, porque es súper técnico y a más a más has durmintar-te. Yo creo que soy súper complet y es una actividad brutal, los dos días. Més que res es la cultura. La cultura de montaña aquí, yo creo que falta un poco aquí, de base ya. La gent cor, per muntanya, pero muchas veces no... Seguimos cintes y seguimos itinerarios, pero aquí es buscar una miqueta a la vida y saber que llegir la muntanya. Y saber progresar por lugares que no hay caminos, y tener recursos, cuando estás en algún lugar, y en detrás y en detrás, pues hemos de salir. Femos mucha muntanya, pero este concepto de no haberlo utilizado en el mapa, sino haberlo orientado a mirar, que hemos de atacar aquel cim, pero no lo hacemos, lo hacemos así, llegar al lugar y decidir, más que plantejar una ruta al 100% fiable. Y eso ha sido súper interesante. M'ha agradado mucho recordar a estos tiempos, la verdad es que nos pasamos muy bien comenzando a hacer los ralos aquí a casa nuestra, y ahora pues, bueno, ha sido un recordatorio que tengo muchas ganas de continuar haciendo, porque creo que no están a la altura de nuestras expectativas, que nos gusta mucho. Antes eran seis, seis pruebas al año, y a lo mejor eran demasiadas, quizá con dos, tres igual, pero bueno, el piloto este está muy bien, porque estamos acostumbrados a tarteras, a picos, a coger cuerda, y muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Sí que es cierto que a las curses de montaña avui en día, pues, se ha menjado una mica todo el pastís, pero aquí vendrá mucha gente, mucha gente que le agrada escalar, grimpar, montaña, gente que venimos de aquí, que no venimos de l'atletismo, sino que venimos del mundo de la montaña, y si venimos y si se van haciendo cursas, pues, pienso que eso enganchará. El CEC había sido una de las entidades pioneras en hacer reales de alta montaña, y yo creo que este formato tiene futuro, porque hay mucha gente que creo que verá una diferencia con otras curses. Tenemos ganas de hacer esta marcha que va ser emblemática tanto por la Federación como por los centros sociales en particular. Yo, hoy mismo me he encontrado con gente que me recuerda que los centros sociales eran los mejores rallys, y pues, venga, no sé, a ver si todo va rodado y cuadrado, y nosotros estamos ilusionados por hacer una otra, sí, sí. Aquí hemos encontrado compañerismo, cordales que anaven juntas, y estamos recuperando la ciencia y estamos viendo que aquí se puede hacer montaña y que la F es de fonamientos del nuevo format de futuro que puede tener esto de los rallys, y que después haremos de hacer, ahora, todas las encuestas a la gente que ha participado, ver cómo ha ido y ver cómo acabamos encarando esto, pero de momento creemos que, seguro, que el año que viene habrá una nueva edición de Ferrali y que seguramente irá acompañada de otras pruebas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!